El título parece que no se parece, pero sí es el mismo que sucede que lo compacté. En lugar de hablar de Emblea, de Emblea, de Emblea, ni todas las variantes de Lermi que se les ocurra, lo cambié por este más rápido de entornos diversos, que al final de cuentas eso es. O sea, hablamos de gestión, de gestar y gestionar el aprendizaje, pero cómo esto se da en entornos diferentes, y cómo se combina, y todas las maneras que hay de combinarlo, o sea, todas las misturas y mezclas, combinaciones y vibraciones y revolturas que se hacen entre los diferentes variantes en los modos de aprendizaje. Para esto, uno de los aspectos que consideramos siguientes, la presentación se queda aquí, para que luego a personas que les da por anotar, y luego ya se concentre uno menos en la plática, voy a tratar de ser así como más rápido para darle más tiempo a las preguntas y las respuestas. Porque eso de estar oyendo hablar de una persona tanto rato como que enfada, suele ser muy aburrido. Así que voy a tratar así como de que sea más rápido. Hay algunos conceptos que son como muy obvios, muy evidentes, pero que se olvidan. Entonces, yo creo que el tener así como unos acuerdos conceptuales, o sea, el entender todos, cuando oímos la misma palabra, entender más o menos lo mismo, o sea, este proceso de codificar y clasificar, porque luego es muy confuso. Yo hablaría así como de dos o tres conceptos que no habría que perder de vista. Digo, son cuestiones muy obvias, cuando se las diga así, sí, pues claro, así es. Pero de tan obvio lo olvidamos. Por ejemplo, a veces confundimos la escuela con la educación. Y desde ahí había que empezar para entender todas estas variantes educativas. Que nos quede claro que la educación es mucho más que las escuelas, que cientos de miles de años antes que aparecieran las escuelas, la educación ya existía. Y que va a ser, lo más probable es que desaparezcan las escuelas, pero la educación va a seguir existiendo. O sea, las escuelas son un producto histórico-cultural que aparecen en un momento determinado, según algunos, hace 5.000, 4.000, 3.000 años, según a lo que les llaman escuela, o las universidades hace como 1.000 años en la Edad Media, también según a lo que les llaman universidad. Porque ahorita ya también, en el siglo XXI, a cualquier cosa le llaman universidad también. O sea, cualquier persona ahí le ponen sillas en su cochera y apresen una licenciatura y ya le llaman universidad. Entonces, como que esto habría que tenerlo muy claro. Otra es de que las escuelas solamente, así como históricamente, solamente ocupan un espacio, un momento de la historia, también en nuestras vidas, suele ser solamente un momento de nuestras vidas. Y la educación no, la educación no es permanente, desde que se nace hasta que se muere, que se está aprendiendo a morir, pero la educación es siempre estar en todos los momentos y todos los espacios de nuestra vida. En cambio, en las escuelas, solamente estamos en algunos momentos y en algunos lugares. Ahora, si nosotros lo vemos así como desde un punto de vista demográfico, ahorita mexicanos metidos en las escuelas, y decir ahorita quién sabe, porque uno puede estar a ver si hay lo de pinta o no sé, pero por lo menos por los números que maneja la secretaría, hay cerca de 30 millones de mexicanos en las escuelas. Pero habemos 110 millones de mexicanos. Quisir que hay 80 millones que no están en las escuelas, o algunos nunca estuvieron en las escuelas, otros nunca van a estar. Bueno, esto es como muy obvio, a veces parece, yo digo, bueno, esto ni lo debiera de decir, pero luego como es muy fácil confundir, bueno, en México hasta a una secretaría que tenemos de escuelas, la llamamos Secretaría de Educación, o sea, ya desde ahí vemos así como un mal enfoque, ¿no? Y a unas gentes se dedican más o menos a que los muchachos entren a las escuelas y salgan a tiempo, lo llaman Secretaría de Educación, cuando no se preocupa esta secretaría para nada de los procesos así integrales y globales de la sociedad mexicana. Digo, como estaba por demás decirlo, pero hay que decirlo. Ahora, para esta plática, yo veía como tres cuestiones claves. ¿Sí? Yo ojalá tenga 50 estas preguntas, para luego que haya tiempo de diálogo. Una, es decir, ¿por qué y para qué la homogenización y la diversificación? Esta es la clave del tema que vamos a ver. O sea, las escuelas, desde que surgen como tales, lo que tienden es a homogenizar. O sea, de todo el conocimiento que tiene la humanidad y sus modos y espacios para aprender y para enseñar, se les ocurre en cada grupo social que la educación hay que sistematizarla y que debe haber lugares especiales, tiempos especiales, solamente unos contenidos que son legitimados y que esos contenidos deben de ser aprendidos y enseñados de cierta manera en ciertos tiempos, en ciertos lugares, y deben de ser acreditados, legitimados como los buenos y certificados. Entonces, todo lo que no entra en ese paquete no forma parte de la educación institucionalizada. Y hay una tendencia a eso. Por eso esos exámenes, hay gente que cree mucho en esos, que si lo delaces, que si pisa, o sea, todos esos que si los exámenes de Ceneval, porque lo que buscan es homogenizar. O sea, que todo mundo, todo ese sector, aprenda lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, y que además lo exprese igual. O sea, si no hay creatividad, eso no les importa. Lo que importa es que lo que se diga en esos exámenes sea exactamente lo que quieren que se diga los que tienen el poder de controlar los sistemas educativos. Eso es la homogenización. Ahora, la diversificación es toda la gente que no encaja en esos sistemas, entonces busca hacer diferente. Entonces, nosotros vemos la historia de la educación que le llamaríamos no aúlica, o sea, la que no se encierra en salones y en tiempos especiales. Lo que ha buscado es que eso sea diferente, que se diversifique. O sea, que no solo puedan participar la gente que quiere entrar en esos procesos de estandarización y moque en la excepción, sino que personas que tienen situaciones diferentes. Por eso luego surgen desde el siglo XIX las escuelas nocturnas para los que no pueden ir de día, las escuelas de adultos para los que se les fue el tiempo, las escuelas de artes y oficios para quienes quieren aprender un trabajo en corto tiempo y en su lugar de trabajo. Y ya cuando van surgiendo tecnologías, surge el cine y empiezan a firmar clases y a repetirlas, y luego el radio y luego la televisión. O sea, cada tecnología, como va avanzando, va viendo como nuevas opciones para los que no pueden entrar en esos procesos de modernización. Ahora, esta... Bueno, aquí en la pasada se movió esto. Bueno, dentro de este proceso tenemos algunas cuestiones que hay que entenderlas muy bien en este sentido. Por ejemplo, cuando se habla de homogenización y diversificación, hay que tener claro... Ahorita el doctor Echeverría algo trató este tema y es muy importante, es distinguir qué es lo que se pretende homogenizar o diversificar. Porque esto se confunde mucho. Una son... Si son los procesos formativos o las circunstancias en que suceden. ¿Sí? Por ejemplo, en este proceso que vimos ahorita, quedaba como muy evidente que una cosa es la circunstancia en que está sucediendo y otra cosa es el proceso educativo esencial. Por ejemplo, lo esencial en un proceso educativo es la relación entre las personas que se educan juntas. Unos aprendiendo y otros ayudando a aprender. Pero al final de cuentas, todos aprendiendo. Eso es esencial. Otra cuestión que es esencial es la relación con el conocimiento. O sea, cómo yo espero que el conocimiento llegue a mí, yo busco el conocimiento, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Lo memorizo y lo regreso de un examen y me quedo sin nada? ¿O tomo ese conocimiento, lo analizo, lo critico, lo recreo y formo un conocimiento nuevo? Bien sea por procesos cognitivos de interiorización yo mismo o porque al contrastarlo y socializarlo con los demás, hago una construcción de nuevo conocimiento. Eso es lo esencial. También es esencial la manera como yo manifiesto lo aprendido. Ahora, esos procesos educativos que son los esenciales suceden en diferentes circunstancias. Pero una cuestión es que sucedan en un aula, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con una sola manera de aprender, con una sola manera de enseñar, con una sola manera de manifestar lo aprendido. O sea, esas son las circunstancias. O sea, las circunstancias generalmente son los tiempos, los espacios y el entorno y el contexto institucional. O sea, cómo la institución organiza y administra esos procesos. Pero los procesos pueden ser los mismos. Algunas veces cuando hablamos de innovación, lo que estamos haciendo es cambiar los elementos circunstanciales. El mismo profesor Echeverria lo decía. O sea, en esta, es un profesor tradicional. Lo mismo que él está haciendo desde San Sebastián es lo que se hacía en el siglo XIV desde la Universidad de Salamanca. Los exámenes profesionales que hacemos actualmente con unos sinodales y otro sujeto ahí temblando, esperando las preguntas, es lo mismo que se hacían los exámenes profesionales de la Edad Media. O sea, esos son los procesos esenciales. Ahora, si en lugar de hacerlo en la Catedral de Salamanca, ahora se hace en un sistema de videoconferencia, o se hace con un curso en línea, con una gran sofisticación tecnológica, lo que cambiamos es el contexto, son los elementos, es donde sucede, pero no lo otro. O sea, no los procesos esenciales. Entonces, cuando hablamos de innovación, es cuando cambiamos los procesos educativos esenciales. Y había que ver cómo estos elementos que cambio están incidiendo en el cambio del proceso. O sea, el cambio de las circunstancias, el cambio de la tecnología, influye en el cambio de los procesos educativos esenciales. Entonces, cuando hablamos de diferentes variantes, que hablamos, por ejemplo, con el anglicismo de Embley Armin, o sea, como el aprendizaje móvil. El hecho de que tengamos, por ejemplo, esto que llaman ahora como smartphone, o un teléfono inteligente. El hecho de que me acompañe a todas partes, y que a través de esta tecnología, yo puedo tener acceso a un proceso de aprendizaje institucional, donde quiera que esté, a eso le podemos llamar aprendizaje móvil, o Em-Learning, como dicen en inglés. Ahora, eso, ¿en qué medida está afectando, incluyendo, en mis modos de aprender, y la calidad de lo que aprendo? Eso es lo que debo de ver. No si ahora, en lugar de estar esperando al profesor en el pizarrón, ahora puedo ver la pizarra electrónica aquí. ¿Sí? Eso es otra cosa. Hay que ver si el proceso esencial se modifica. Otro de los aspectos, en este sentido, es, ah, perdón, me contaba. también cuando hablamos, por ejemplo, de New Learning, o sea, del aprendizaje ubico, que al final de cuentas es lo mismo. Más que el Learning, habla de que se mueve, y el aprendizaje ubico, hablamos de que estamos en, podemos estar en diferentes lugares, pero al final de cuentas es lo mismo. Podemos estar en diferentes lugares, porque nos estamos moviendo, pero esos diferentes lugares pueden ser fijos. O sea, no es lo mismo moverse, pues, que estar en diferentes lugares, pero una cosa implica otra. Por ejemplo, lo multiubico puede ser, que yo aquí puedo acceder con mi teléfono a algo, y tal vez cuando esté en el hotel también, pero lo del aprendizaje móvil, significa que entre la universidad, y el hotel, y mi casa, no se corte el proceso. O sea, no es lo mismo estar en diferentes partes, pues, que poder estar atendiendo un movimiento. Ahora, y en estas situaciones, pues, ¿qué sentido tiene la tecnología de la información y la comunicación? O sea, las tecnologías de la información y la comunicación, sí me ayudan a estas variantes, a poder aprender en diferentes tiempos, en diferentes espacios, de diferentes modos, acceder a la información y al conocimiento de manera más fácil, de manera más libre, y también poder compartir los conocimientos, o construir conocimientos nuevos, de manera más flexible, con mayor movilidad y flexibilidad, podríamos decir, pero, ¿hasta qué punto estas tecnologías están siendo aprovechadas para ese proceso? ¿Sí? Bueno, entonces, este esquema, vendría siendo así como una, como una idea general del proceso. Uno, es tener claros estos referentes conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, entender que una cosa es la educación, así libre, espontánea, como se da, y se ha dado, mientras la humanidad ha sido considerada como tal, y otra, estos intentos de institucionalizar la educación, a través de diferentes sistemas, que México podría ser, es un sistema escolar, aúlico, básicamente, pero eso no quiere decir que sea el único, o sea, cada país puede tener un sistema diferente. Otros son, por ejemplo, los referentes, este, contextuales, o sea, qué experiencias conocemos, o hemos vivido, en diferentes contextos, o sea, como que eso tenerlo claro, o sea, y no olvidar, que, esta relación entre lo conceptual y lo contextual, o sea, las palabras no significan lo mismo en diferente lugar, ni en diferente tiempo, por eso es muy importante tener claro como los dos referentes. Por ejemplo, hablar de, la palabra, la misma palabra cambio, yo me acuerdo que en los años 70 y 60, una persona que hablaba de cambio, era seguro que lo agarraba y lo metía en la cárcel, ¿sí? Porque cambio significa, o sea, es una palabra peligrosa, a las personas que torturaban, casi siempre se le decían, ¿sigues queriendo el cambio? O sea, después de un momento de tortura, y ahorita cualquiera habla de cambio, porque ya la palabra, cambió, te dio sentismo, era como cuando la gente hablaba de revolución, a principios del siglo, pero luego hablaron tanto de revolución en México durante 70 años, que ya no tiene como sentido la palabra, y ahorita ya el que se dice como, se dice que pertenece a un partido revolucionario, pues ya más bien se va como conservado, o sea, no es así como el mismo revolucionario de los tiempos de los flores, Oigo, bueno, también en cuestiones educativas, también los conceptos cambian, pero tenemos mucho la manía, de tomar conceptos externos, y querer entender lo nuestro, por ejemplo, el concepto de educación abierta, cuando surge en el mundo, era por ejemplo, porque, por ejemplo, en China, la universidad abierta significaba, que cualquier persona mayor edad, podía entrar a la universidad, o sea, sin antecedentes, lo mismo que en la Open University, o lo mismo que en Estados Unidos, cuando una persona tiene 18 años, que para poder entrar allá a estudios medios, no requiere los papeles previos, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, en México, no hay educación abierta, porque vayas a lo que vayas, te piden casi desde el certificado de preescolar, ¿no? O sea, en cambio en México, le llamamos abierta, a la flexibilización administrativa, a que te puedes inscribir en cualquier tiempo, a que puedes presentar tus exámenes, de acuerdo a un calendario, y tienes esa opción, o sea, en México, lo abierto, significa más bien, la flexibilización, de la administración, de los procesos escolares, mientras que en otros países, lo abierto, significa, que, cualquier persona, puede ingresar, a las instituciones educativas, aunque, sean sistemas, como el caso de España, en la Terra, que tienen un calendario rígido, aquí en México, educación abierta, no significa calendario rígido, significa calendario flexible, y en otros países, significa calendario rígido, pero con entrada abierta, con entrada libre, y, por eso a veces, uno se explica, a ver por qué, se llama Universidad Nacional Abierta de Venezuela, y ya cuando conoce a su sistema, no tiene nada de abierto, en cambio, en Costa Rica, se llama Universidad Nacional de Educación a Distancia, y los sistemas son los mismos, pero el nombre, no tiene nada que ver, con la manera en que lo operan, ahora, ese es un problema, aquí mismo en México, en educación a distancia, al que, uno le llama, al que, al que sigue siendo docente en línea, uno le llama, al tutor, otro profesor, otro es instructor, otro le llama profesor, bueno, le ponen un montón de nombres, pero, o sea, es una gran confusión conceptual, la misma ley general de educación, habla de educación escolarizada, no escolarizada, y mixta, y ahí en mixta, nadie sabe qué es eso, y todo el mundo mete ahí, lo que no sabe qué es, o sea, si tiene un curso presencial, y de repente pone uno o dos cursos en línea, ya le dice que es mixta, o si tiene un sistema en línea, y luego, hay necesidad de una clase presencial, ya le ponen mixta, pero hay, miles de maneras, de hacer este tipo de mixturas, bueno, esto, me detiene un poquito más en lo conceptual, porque yo no quiero que la gente, se estante en lo conceptual, o sea, yo creo que lo que cada institución debe hacer, es hacer como acuerdos conceptuales, o sea, no tratar, de implantar, conceptos extranjeros, sin ningún análisis crítico, y nada más ponerlos ahí, porque esa es la moda, porque luego resulta, que no ayudan a esas, ni para, ni como explicación teórica, ni como fundamento de una propuesta, nada más en México, les llaman mixto, les voy a mencionar como cinco, pero hay miles, porque algunos les llaman mixto, a que en la misma carrera, unos meses van a clase, y otros meses, son en línea, otros le llaman mixto, a poner unos cursos, en línea, y otros cursos presenciales, otros le llaman mixto, a que el mismo curso, tiene unas sesiones mixtas, y otras sesiones presenciales, luego otros le llaman mixto, a darle la oportunidad, a que el estudiante, tome la opción, este curso lo tomas en línea, o lo tomas presencial, y desde lo extremadamente áulico, que es, todos, este mismo grupo, con este mismo profesor, estos mismos contenidos, en este mismo lugar, en esta misma hora, o sea, como que la razón áulica extrema, y la libertad absoluta, de las libres trayectorias curriculares, la libre opción, por la docencia, sea que el estudiante decida, si necesita profesor, en ese curso o no, que él necesita, cómo va a recorrer, el currículo, que él establezca, los modos de evaluación, o sea, entre lo extremadamente abierto, y entre el extremo, de la virtualidad, donde sea 100% virtual, desde la inscripción, hasta la recepción, del título, se pueden dar, miles de variantes, según las combinaciones, que les podamos dar, ahora, aquí, yo lo que siempre recomiendo, es que no tratemos, del Bernadu, ah, a esto es Bender Leal, o esto es educación de lista, entonces, así lo vamos a hacer, eso es tan absurdo, como que si hubiera un libro, que dijera, este es el modo, de hacer la ensalada, ¿sí? y que trajera, un solo modo, de hacer una ensalada, imagínense, no serviría para nada, o sea, en cambio, si una persona, tiene los ingredientes, básicos, y la creatividad, para hacer, toda esa combinación, de aceites, verduras, frutas, sabores, salados, no sé, todo lo que se puede hacer, y su creatividad, le permite, hacer la ensalada, más sabrosa, y más nutritiva, y más apropiada, para cada ocasión, en educación, debería ser así, o sea, más que pelearnos, andar bien, por qué modalidad, es como que olvidarnos, de ponerles nombres, partir de principios, educativos, básicos, y que para cada situación, pudiera haber, como una solución, educativa, idónea, o sea, yo por eso, muchas veces, me he opuesto, que hay una normatividad, para la educación, a distancia, porque tú ya la estás cerrando, y estás diciendo, por ejemplo, que la educación, mixta, son 50%, o 20%, o 40%, o 60%, decenas presenciales, y tantas, no, o sea, tú no puedes, de antemano, predeterminar, cuáles van a ser, las situaciones propicias, de aprendizaje, para cada momento, bueno, entonces, como que resumiendo, esto, con base en todos, estos referentes, no perder entonces, de vista esto, que una cosa, son los procesos formativos, y otra cosa, son las circunstancias, en que suceden, y en esas circunstancias, se dan mucho tipo, de mediación, así como hay un aprendizaje directo, de la relación nuestra, con la realidad, es que en la sociedad, generalmente, aprendemos, a través de medios, unos son, los mismos, las mismas mediaciones, personales, que las mediaciones personales, pueden ser, tanto, profesionales, como eventuales, por ejemplo, la mediación, de la madre, y el padre, cuando el niño, aprende a hablar, cuando aprende, sus primeros pasos, cuando aprende, o cruzar una calle, o sea, siempre hay una mediación personal, pero también, hay las mediaciones, personales, profesionales, eso también, suele confundirse, o sea, se supone, que quien enseña, o ayuda a aprender, en una universidad, es un profesional, de la docencia, pero a veces, no sucede, sucede, que también, es un enseñador, profesional, que de repente, le atina, a un modo, de ayudar, a aprender, pero sí, otras son, las mediaciones, organizacionales, o sea, porque cuando tú, aprendes, libremente, libremente, accedes al conocimiento, y lo incorporas, sin embargo, cuando tú aprendes, en una organización, esta organización, ya te decidió, qué vas a aprender, cómo vas a aprender, y cómo te va a evaluar, y cómo te va a acreditar, lo aprendido, o las mediaciones, tecnológicas, y las mediaciones, tecnológicas, no sólo son, las de información, y comunicación, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en una escuela, de agricultura, un tractor, que armen, y desarmen, es una, también es un medio, tecnológico, o un telescopio, o un microscopio, o sea, hay muchos, 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 aparatos tecnológicos, que sirven como medios, para aprender, pero, hablando ya, de lo que nosotros nos concentramos, en cuestión de, mediaciones personales, nos referiríamos a la docencia, en cuestión de mediaciones, organizacionales, a la gestión del currículum, y en cuestión, de mediaciones tecnológicas, a las tecnologías, de la información, y la comunicación, que inciden, a final de cuentas, en un espacio, en un tiempo, y en un modo de aprender, ahora, los ámbitos, de la gestión, ya, retomando lo anterior, y de este esquema, entonces, los podríamos ubicar, en estas, tres situaciones, unas, son, los ámbitos, podríamos llamar, circunstancias, las circunstancias, porque ya habíamos dicho, ¿sí? Los tiempos, los espacios, y, el contexto, de la organización, porque no todas las universidades, tienen una organización propicia, o sea, no son las mismas circunstancias, les voy a poner un ejemplo, hay universidades, que, si tienen varias facultades, para pasar, de una facultad, a otra, a veces, es más difícil, que pasar, de una universidad, a otra, o sea, que no tienen, una organización, propicia, para la movilidad, ni para la flexibilidad, o, por ejemplo, que si, si la misma institución, tiene, educación media superior, preparatoria, licenciaturas y posgrados, cada que pasa de nivel, vuelven a pedir sus documentos, o sea, o que si, o si se tomó, en una carrera, en contabilidad, con un curso, que se llamaba, fiscal 1, y eran puras matemáticas, y era el mismo curso, de ingeniería, pero como tiene, diferente nombre, no se les fue válida, o sea, el contexto, es la manera, como la institución, organiza, y gestiona el currículum, esas son, de las circunstancias, fundamentales, así como el control, de los tiempos, el control, de los tiempos, tiene que ver, con horarios, calendarios, edades, y, velocidades, en el recorrido, del currículum, por ejemplo, si un estudiante, dice, oye, pues este currículum, yo me lo he hecho en un año, no, lo mínimo, que dice la ley, son cuatro años, ahí lo tienen el pobre, aburriéndose, cuatro años, ahora, a lo mejor, otro necesita cinco, a lo mejor, otro necesita seis, pero, a eso se refieren, las circunstancias, o los lugares, yo me acuerdo que, estoy criticando a mi universidad, pero, una vez, de un banco, Bancomer, nos pidieron unos cursos de nivelación, para contadores, o sea, personas que ya están trabajando, que ya casi, saben más que un contador, pero no tienen el título, hicimos un convenio, pero el director, de la facultad esa, dijo que, para que eso, lo se lograra, tenía que haber, un acuerdo, donde el banco, se declaraba, un aula universitaria, nunca, nunca se logró, o sea, porque él creía, que solamente se puede aprender, dentro de un aula universitaria, y así, tonteras de esas, tienen que ver, con estas de las circunstancias, o sea, lo de los tiempos, los espacios, y, los modos organizacionales, otro ámbito, son los procesos, o sea, qué estamos haciendo, con los docentes, o sea, cuando hablamos nosotros, de una diversificación, de ambientes, y diversificación, de medios, para aprender, una figura clave, es la docencia, pero la misma docencia, una gran decisión, es, va a ser obligatoria, o optativa, o sea, si un profesor, si un estudiante decide, y dice, yo para este curso, no necesito profesor, y puedo aprender solo, o sea, depende, si existe esa opción, hay universidades, donde si existe esa opción, ahora, otra cosa, es la relación, este, si se da la interacción, estudiante con estudiante, o estudiante con profesor, bueno, todos estos procesos, y los modos de evaluación, y las mediaciones, que son las que ya mencionamos, hace un momento, que tienen que ver con los mismos, ¿sí? Las mediaciones personales, organizacionales, y tecnológicas. Ahora, esta situación, ya cuando, retomando este asunto, del aprendizaje, en entornos diversos, ¿sí? El aprendizaje móvil, el procesaje ubico, o el aprendizaje en medios electrónicos, o sea, lo que, en inglés suelen llamar, e-learning, 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 y todos, los learnings, todos los prefijos, que se les ocurre poner, muchas veces, tienen que ver, con estos dos elementos, y, aquí, se ve que reflexionaron, cómo, en su situación educativa, se maneja, esta relación, entre espacio, y tiempo, muchas veces, los sistemas, las organizaciones, las instituciones, se preocupan mucho, por esto, y no por los procesos, por ejemplo, la manera, de controlar, el personal docente, ¿cuál es? Pues, que llegue, en ese tiempo, que se le dijo, a ese lugar, que se le dijo, generalmente, cuidan, así como, la burocracia universitaria, cuida cinco cosas, que esos estudiantes, uno, ese profesor, dos, estén en ese lugar, tres, el tiempo, que se les dijo, de ocho a diez, o lo que sea, y con ese programa, o sea, si, si en el cuadrito, que tienen los, que se encargan, de la programación académica, y, a este curso, estos profesores, estos estudiantes, en este salón, en este horario, y si el cuadrito, les cuadró, ya se sienten felices, ¿no? Generalmente, ahí es donde se mueve, y es lo que les preocupa, a muchos, que incluso, quieren así como, cuidar la calidad, pero no, cuidar los procesos, por ejemplo, nosotros, una crítica, que nos hacían mucho, al principio, a la universidad virtual, era eso, la jefa de personal, me decía, oye, pero, ¿cómo vas a saber tú, si ese profesor, que le están pagando, realmente, estás enseñando? Le digo, la misma seguridad, que tienes tú, de que ese profesor, que se metió a las nueve, a las once, está enseñando, digo, es cierto, ¿qué garantía tienes? Ahora, incluso, cuando es, en un curso en línea, nosotros, sí tenemos posibilidades, que no tiene, la educación presencial, el hecho de tener monitores, especies como de supervisores invisibles, que están bien, monitoreando, si el profesor contesta a tiempo, si revisa bien, los trabajos de los estudiantes, si está realmente revisando, o sea, hay manera, de hacer esos registros, de manera, que con un profesor universitario, quiere su carta de desempeño, ni se discute, porque la misma plataforma, te arroja, la calidad del desempeño del docente, entonces, simplemente lo pasas al formato de la universidad, y en, o sea, que hay más manera, de estar supervisando la docencia, en un ambiente virtual, que en un ambiente físico, no sé si, bueno, pues, volviendo a los entornos diversos, a las variantes, generalmente, cuando hablamos de tiempos rígidos, hablamos de un horario exacto, de un calendario exacto, con tiempos que no se mueven, ¿sí? Y, de tiempos flexibles, es que tanta, según la modalidad, que tanta libertad, va a tener el estudiante, de mover sus tiempos, por ejemplo, hay sistemas a distancia, que son flexibles, en los horarios, pero rígidos, en los calendarios, por ejemplo, porque le dicen, cada viernes, antes de las 12 de la noche, debe estar esta entrega, ¿sí? Pero, tú eres libre de hacerlo, de la 1 de la mañana, hasta las 12 de la noche, o sea, es flexible, y la docencia, también es flexible, pero no el calendario, ahora, si hacemos una mezcla, ya hablando de, lo que también llamamos, Blender Learning, ¿sí? O sea, si hacemos ya algo combinado, y si el estudiante, se le dice, no, además va a ser abierto, entonces, en un sistema abierto, además de flexibilizar horarios, se flexibilizan calendarios, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, cuando arrancó, era un calendario muy abierto, o sea, los estudiantes, podrían recorrer el currículo, como quisieran, tomar los cursos que quisieran, presentar los exámenes, cuando ellos decidieran, según los calendarios de evaluaciones, o sea, ahí era una combinación, de una modalidad a distancia, con una modalidad abierta, la modalidad a distancia, lo que hace es acercar a los que están lejanos, la modalidad abierta, lo que hace es flexibilidad, le da flexibilidad, a la administración académica, o sea, hace más flexibles los procesos académicos, pero entonces, cuando hablamos de estos aprendizajes combinados, habría que ver qué vamos a combinar, de los tiempos rígidos de la obra escolarizada, y de los tiempos flexibles de un sistema abierto, o sea, hacia dónde vamos, y lo mismo los espacios, o sea, desde el sistema muy fijo, de que el único espacio de aprendizaje es el aula, hasta cuál es también, por ejemplo, el lugar de trabajo, en lugar de que las personas vengan, si la universidad va a hacer el servicio, a los empleados de una empresa, o a trabajadores del campo, entonces también es válido el otro espacio, o sea, como, o ni siquiera saber en qué espacio está, o sea, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje 100% en línea, y de aprendizaje móvil, y de aprendizaje ubicó, entonces esto de los espacios pierde su sentido, porque ni siquiera sabemos dónde está el estudiante, puede estar en Australia, o puede estar en Cuernavaca, nosotros ni cuentan los lados, o sea, ahí se pierden los espacios, como también pueden perderse los tiempos, si un sistema, además de ser a distancia, es abierto, entonces tampoco importan los tiempos, y entonces, la apertura de un sistema, se va notando, es en la medida, que nos importan menos, las circunstancias en que se aprende, y nos importan más, los modos, y los resultados de lo aprendido, ahora, esto, cuando nosotros hablamos de sistemas, así, en una universidad, hay que tener en cuenta la sociedad, a la sociedad no le importa cómo aprendió, lo que importa es que el profesional, universitario, que ellos son, tenga las competencias, confiables, para ayudarle a salir de la situación, que se le está presentando, sea médico, ingeniero, abogado, enfermera, trabajador social, o sea, profesor, lo que tenga, eso es lo que importa, a final de cuentas, sus competencias profesionales, no las circunstancias en que fueron aprendidas, ahora, en la cuestión de las, ya entramos ya a lo esencial, lo que es la docencia, entonces, o sea, ese se salió, siempre al cambiarlo de computador, se mueve todavía, bueno, la reglo, o entienden que está muy corta, bueno, no puedo cambiar, bueno, a la, a la, a la, en este, este cuadrito, está enfocado, a las mediaciones, para la educación institucionalizada, o sea, entendiendo, por educación institucionalizada, esta que está metida, en las escuelas y universidades, ¿sí? Ahora, se supone que lo fundamental, de las, de este sujeto que aprende, o sea, que hay dos aspectos fundamentales, ¿sí? El sujeto que aprende, y la realidad que se aprende, algunas veces es directa, pero generalmente, hay una interacción, si, si somos así como más idealistas, entonces pensamos que la realidad, se construye desde el sujeto, ¿sí? Como pensaba Platón, hace como dos mil trescientos años, o sea, que es la realidad, es el sujeto, el que construye la realidad, la percibe, la conceptualiza, y la comparte, pero si somos así como más partidarios, como del materialismo histórico, diríamos lo contrario, que es la realidad, la que impacta al sujeto, y entonces, esto hace, que, que él aprenda, porque la realidad se enfrenta, pero si somos así como más dialécticos, y no le queremos a ninguno de estos dos, o a los dos, entonces vemos que es una relación entre las dos, que de repente la realidad que impacta, pero luego el sujeto, también es capaz de interiorizar procesos, y de hacer reducciones y conceptualizaciones, y con la realidad que construye, explicarse las nuevas realidades, e inventar nuevas realidades deseables, pero entonces, que es una relación dialéctica, entre la realidad y el sujeto, ahora, si este aprendizaje, se da entre la realidad y el sujeto, entonces, ¿para qué se necesita el profesor? Ahí es donde hablamos de las mediaciones, entonces, los profesores, aquí cada quien ubíquese, hay profesores que lo que hacen, es, centrarse en la realidad que se aprende, entonces hacen como yo ahorita, tratan de hacer un esquemita, más o menos, para explicar la realidad, para que sea mejor entendida, entonces llevan un diagrama, un mapa, una figura del aparato digestivo, entonces lo que tratan es, se enfocan en transformar la realidad, en adecuarla, para que sea mejor aprendida, y ahí se centra, nosotros vemos, por ejemplo, cursos en línea, cursos preciosos con este enfoque, que hacen esquemas, mapas conceptuales, animaciones, simulaciones, pero todo centrado en la realidad que se aprende, en cambio de otros profesores, que se centran en el sujeto, y dicen, la realidad no me la muevas, porque esa es compleja, difícil, y nada de andársela dibujando bonito, porque esa no es la realidad, lo que hay que hacer, es que el sujeto, eso te decía, más si como, un enfoque piayetiano, y bigostiano, ¿sí? Más bien, que la persona, hay que ayudar a la persona, hay que que él se conozca, sepa cómo aprende, y cómo puede mejorar sus modos de aprender, y se olvida de la realidad, o sea, más bien, prepara al sujeto para eso, en cambio, hay otros, que piensan en, en los dos, y sus relaciones, entonces, un docente, que más bien, piensa, en propiciar, un ambiente favorable, al aprendizaje, donde la realidad, sea mejor aprendida, y el sujeto, tenga más herramientas, intelectuales, para aprender esa realidad, cuando nosotros hablamos, de entornos de aprendizaje, de ambientes de aprendizaje, sean náulicos, o virtuales, en lo que debemos estar pensando, es en, en propiciar, ese ambiente favorable, para que se aprenda, y que sea adecuado, al ambiente virtual, o presencial, y lo que va a decidir, el ambiente, no debe ser el profesor, debe ser, la situación, lo que queremos, que sea aprendido, y las condiciones, en que vive, y aprende, el sujeto, que va a aprender, por ejemplo, un error muy grande, en muchas instituciones educativas, por ejemplo, en el que en universidad sucedió, cuando estaban de moda, a las videoconferencias interactivas, les dio por comprar, como 20 equipos, de videoconferencia, y lo pusieron, en todas las facultades, y ahí se llenaron, de telarañas, porque, primero se pensó, en la tecnología, y después pensaron, en que para qué servía, hagan de cuenta, que alguien compra un teléfono, y después piensa, a quién le podría hablar, por el teléfono, pero así se ha desperdiciado, mucho dinero, de tecnología, porque primero, se piensa la tecnología, ahora, con este enfoque, ya las variantes tecnológicas, o las diferentes modalidades, esas se piensan después, primero hay que ver, qué ambiente de aprendizaje, necesitamos propiciar, y dónde está esa gente, dónde vive, cómo aprende, entonces ya decimos, bueno, para estas personas, que viven en la sierra, podemos encarar, un sistema de videoconferencia, pero, para alguien, que está aquí, a una cuadra de la universidad, para que quiera videoconferencia, ya no, pues es que se venga, o, bueno, como que pensar mucho, en esto, antes de decidirlo, entonces, si pensamos en las mediaciones, qué tipo de mediación, va a ser, tanto de la cotidianidad, que vive, como la de mediaciones profesionales, en la docencia, como las mediaciones tecnológicas, que requiere, tanto físicas, como virtuales, o sea, como que se piensa, al final, ahora, de acuerdo al entorno, entonces, la gestión del aprendizaje, es distinta, y cuando hablamos, de gestión del aprendizaje, hay que pensar, en la institución, responsable de esa gestión, y en el profesional, responsable de apoyar, a la profesión del aprendizaje, que es el docente, o sea, como que estas dos figuras, la institución como tal, y el docente, como profesional, del aprendizaje, deberían tomar en cuenta, por ejemplo, el entorno aúlico, eso es lo más fácil del mundo, me encierran a 40 muchachos, y no se saben, de 8 a 10, y me aguantan, aunque no sirva para nada, lo que estoy enseñando, pero ese es, ahí, lo que se, pero también se requiere, en la habilidad de gestión, o sea, un profesor, debe de propiciar, una situación, de manera que el curso, sea interesante, que haya interacción, entre los estudiantes, que incluso profesores, que todavía regañan a los muchachos, porque practican uno con otro, digo, si está tan aburrida la clase, pues que bueno, que practiquen de otra cosa, bueno, el entorno aúlico, entonces el entorno aúlico, implica, en cuestión de gestión, implica gestionar, tiempos, espacios, equipamiento, ¿sí? y gestionar, la docencia necesaria, para ese ambiente, y el docente como tal, lo que requiere, son habilidades, bueno, de trabajo en equipo, de entender, la manera que aprenden, los estudiantes, de cómo incidir, cómo propiciar, un ambiente favorable, bueno, son específicos, pero, tiene la ventaja, de que no se le van a mover, de ese lugar, y de esa hora, pero, tiene la desventaja, de que tiene que trabajar, en un ambiente, muy limitado, en cambio, cuando hablamos, de un espacio, extraescolar, es cuando salimos, del aula, y de repente, estamos en un centro, de trabajo, o los muchachos de economía, están abajo de un árbol, en una granja, o los muchachos de medicina, andan ya, en el arquiteatro, o en el hospital, o en el centro de salud, etcétera, o sea, ahí, cambia, el espacio, incluso, al cambiar el espacio, los tiempos se modifican, las relaciones, también cambian, hay mucha más interacción, cuando los estudiantes, salen del aula, y salen juntos, a una excursión, a una visita, a un trabajo social, incluso el profesor, es diferente, o sea, hay una relación, más cercana, con los estudiantes, o sea, el cambio, ya con haberse salido, del aula, las relaciones, con el conocimiento, y las relaciones entre los estudiantes, se modifican, ahora, cuando hablamos de entornos digitales, más se modifica, aunque hay docentes, hay instituciones, en que se obstinan, en que no cambien, y a veces, diseñan un curso en línea, más rígido, que si estuvieran del aula, porque desde nueve a diez, quiero que entregues esto, y a la noche a las doce esto, y el jueves esto, y el viernes así, y tu trabajo debe tener este formato, y nada más debes de consultar esta fuente, y no se vale que entres acá, la tecnología, así como te puede ayudar a ser mejor docente, te puede ayudar a ser peor docente, o sea, las tecnologías solamente potencializan, lo que humana y profesionalmente, somos capaces de hacer, no nos van a hacer mejores, o sea, pueden potencializar, nuestras habilidades, profesores, pero también potencializan, nuestros errores, y nuestra rigidez, o sea, el entorno virtual, como tal, no es mágico, si te propicia mejores situaciones, pero cuando hablamos, del aprendizaje móvil, bueno, te facilita, que ya no tienes que estar, metido en la biblioteca, ahora, si traes un buen, un buen aparato, un buen dispositivo, pues puedes ver la biblioteca, desde tu teléfono, o en tu netbook, o en tu lab, o en la escritora, de tu casa, no sé, o sea, pero entonces, a ver, cómo aprovechamos, esa flexibilidad, que nos dan las tecnologías, esa ubiquidad, multivirucuidad, y todas esas posibilidades de mezcla, para que los procesos de aprendizaje, o sea, la relación entre estudiantes, la relación, o sea, que ya no solo me relaciono, con mis compañeros de grupo, sino que puedo ver, a ver, y los agrónomos, y los médicos, y los economistas, y los abogados de Nigeria, que hacen, y se pueden hacer conexiones, relaciones, pero si la universidad, conserva una, una, un diseño curricular, y la gestión curricular rígida, entonces el estudiante, no se va a poder mover, de nada sirve, llenar de tecnología, la universidad, si la administración, universitaria, y la gestión curricular, sigue siendo, igual de rígida, y obsoleta, o sea, deben de irse, deben de irse, adecuando, para el aprovechamiento, mejor de la teoría, ahora, cuando hablamos, de situaciones híbridas, a mí me gusta más, el nombre de híbridas, porque, me da mejor la idea, cuando hablamos, de mezclas, o combinaciones, aunque, en química, una combinación, si me da un producto diferente, ¿verdad? Pero si solamente, revuelvo cosas, ¿sí? Entonces, ahí siguen estando, todos los elementos, y a veces, así se ve, cuando alguien habla, de modalidades mixtas, o de aprender, de leer, ni en la educación, de todas maneras, se nota, que son como, pedacera, de diferentes variantes, pero que el proceso esencial, no cambia, cuando hablamos, de situación híbrida, es como cuando hablamos, en agricultura, de un nuevo producto, o sea, si hacemos una combinación, de una variedad de maíz, con otra variedad de maíz, entonces, viene un maíz, que es diferente, a lo que se llama, ahora, cuando nosotros hablamos, por lo menos, cuando yo hablo, de situaciones, de aprendizaje híbrida, es cuando resulta, una situación nueva, o sea, que no es nada más, una, un pegoteo, así como, de diferentes, que tomo esto, un poquito del abrigo, y tomo esto, un poquito de una videoconferencia, y esto de un curso en línea, y esto de una biblioteca, entonces, algo, como una especie de muégano, así, donde le pego de todo, pero, pero no es algo, esencialmente distinto, cuando hablamos, de situaciones híbridas, hablamos, de que surgió, un nuevo modo, de aprender, de enseñar, con nuevas relaciones educativas, nuevos procesos formativos, nuevas relaciones, con el conocimiento, y con la realidad, con una nueva organización, universitaria, que propicia, nuevas situaciones educativas, entonces, si está surgiendo, algo nuevo, hablamos de situaciones híbridas, ahora, hay algunos autores, que también hablan, como de, de inyectos, ¿sí? ustedes pueden tener, un árbol, un naranjo agrílico, ¿sí? y aprovechan el tronco, de ese naranjo, para injertar, una nueva variedad, de naranja, o toronca, o lo que sea, pero, si ustedes, cuando crece el injerto, o el pie original, de repente, se fijan, que se muere el injerto, y sigue el otro, si tienen árboles injertos, en su casa, ¿ya han visto eso? pero a veces sucede, que se muere el original, y que prosperó por injerto, o hay gente que prefiere, ¿sí? yo en casa teniendo así, quedaba unas ramas, de naranja, y otras ramas, de mandarinas, ahora, que en educación es lo mismo, o sea, también, a veces lo que hacemos, son injertos, pero a veces, al hacer el injerto, de un nuevo modelo educativo, a veces, se muere el injerto, ya cuando esperamos, parece como que florece, como que el árbol reverdeció, pero era el mismo árbol viejo, ¿sí? y ya el injerto, se nos olvidó donde quedó, lo ideal sería, que el propio original, ya muriera, y hubiera nuevo, ahora, también es buena opción, tener ramas de todo, otras tienen una rama de toron, otra de limas, otra de mandarinas, y otra de limones, bueno, ya, para ir terminando, las ventajas de esta hibrilización, yo me enfocaría en tres ventajas, que son muchas, y nos podemos hablar ahorita, pueden surgir muchas más, una es la flexibilidad, o sea, ir terminando con, o sea, una flexibilidad, en este sentido, sería, facilitar las circunstancias, en que se dan los procesos educativos, fortaleciendo la calidad, de los procesos esenciales, no preocuparnos, tanto de las formas, sino de los modos, y de la esencia, de un proceso, en un proceso de formación, la otra es, la diversificación, o sea, yo, en lo personal, aunque tengo, como, sabe cuántos años, trabajando en educación a distancia, yo no creo, que la educación a distancia, sea lo mejor, o sea, yo lo que creo, es que la educación a distancia, vino a aportar, una variante, que el sistema tradicional, no tenía, entonces, para mí, el valor de la educación a distancia, es haber aportado, a la diversificación, pero ahorita, en la Universidad de Guadalajara, las cosas que ya logramos, es que estudiantes, de educación a distancia, tomen cursos, en el presencial, y estudiantes, del curso presencial, tomen cursos, en la distancia, incluso, si entran a nuestra página, www.udgvirtual.org.mx, ahorita, tengo un programa, que se llama, de innovación y flexibilidad curricular, donde se invita a los estudiantes, sean del sistema presencial, o en el que sea, incluso estudiantes nuestros, se han ido a hacer un semestre entero, que a la UNAM, o a otras universidades, de manera presencial, aunque la carrera sea a distancia, entonces, para mí, el valor que tiene todo esto, es ayudar a la diversificación, y ayudar a que se abran las entendederas, institucionales, y de los funcionarios, de las instituciones, de que, no hay para qué casarse, con un solo modo, de aprender, y de enseñar, cada proceso, cada contenido, cada situación, en que viven los estudiantes, y sus modos de aprender, merece una atención especial, y entonces, por eso, la diversificación, lo otro es, la optimización, de los recursos, por ejemplo, muchas de las técnicas, nosotros, en la Universidad de Guadalajara, solamente, para el sistema de universidad virtual, hemos creado, como un 10% de tecnologías diferentes, en un 90%, estamos aprovechando, la misma tecnología, que ya está montada, o sea, la fibra óptica, las señales inalámbricas, los servidores, o sea, que de cualquier manera, si no existiéramos nosotros, existieran los mismos aparatos, y gastaran lo mismo en energía, y lo mismo en licencias, de todo, es como, como cuando alguien aprovecha las noches, para la educación de adultos, o los sábados, para la gente que trabaja, o que abre los domingos, a la comunidad, a la universidad, o sea, es tener lo mismo, pero optimizado, entonces, cuando hablamos de estos ambientes híbridos, también se presta, para que aprovechemos al máximo, por ejemplo, las computadoras, ya vimos, o sea, cuando mucho te sirve, en año y medio, o se acaba la licencia, o sea, hay que usarlas al máximo, pero en un proyecto, que tenemos también en Jalisco, que llamamos centros comunitarios en línea, que es así como, la comunidad nos presta un espacio, instalamos los computadores, conseguimos la conectividad, una condición, es de que no apaguen, el servicio de internet, ni sábados, ni domingos, y que sea de acceso libre, así que si alguien va, y se sienta a la banqueta, a un lado de la escuela, pueda acceder a internet, o sea, el costo es el mismo, no hay para qué, o sea, llega la obsolescencia tan rápido, la tecnología, que a mí se me hace un crimen desperdiciado, no hay que usarlos al máximo, si se acaba el aparato, antes que la licencia, no importa, pero es mucho mejor utilizarlo así como, la optimización, ahora, yo terminaría así como, con estos principios, uno, en este sentido, o sea, en qué sí, independientemente, de qué modalidad educativa, utilicemos, que no hay que perder de vista, una, los medios apropiados, a condiciones de vida, de alguna manera, todo esto ya lo dije, pero es como rescatante, y para el estudio, o sea, al pensar en la tecnología, hay que ver, y dónde vienen los estudiantes, qué condiciones tienen, tienen servicios de internet, tienen electricidad, viven en la sierra, viven en la montaña, viven en el desierto, viven a la orilla del mar, o sea, cuáles son las condiciones, en que viven, que les va a permitir, acceder a estos servicios, y sus modos de estudiar, o sea, cada quien tiene estilos distintos, y modos y estilos de aprender, entonces también, el que se diversifiquen los medios, ayuda a que cada quien, de acuerdo a su modo, y su estilo, pueda encontrar el medio adecuado, y no que todo el mundo aprenda igual, o los exámenes, yo por ejemplo, soy enemigo de los exámenes estandarizados, para mí lo mejor, es que los estudiantes, demuestren lo aprendido, a través de un formato libre, así que lo importante, es el valor, o sea, que están creando de nuevo, a partir del curso, y no que repita, lo que el profesor sabía, antes del curso, y que a veces ni lo sabía, pero que estaba en los libros, ahora, la otra es, pertinencia, con contenidos, y procesos educativos, o sea, que lo que se está aprendiendo, y lo que se va a aprender, tenga sentido, para la comunidad, a nosotros nos sucede mucho eso, de que vamos a una comunidad, que necesitamos mucha fuerza educativa, y la comunidad no le importa, porque son cursos, que algún universitario, experto, y decir, el currícula, se le ocurrió que iba a ser bueno, pero ya cuando la gente lo aprende, no tiene mayor sentido, entonces, esto es un aspecto muy importante, lo otro, aprovechar fortalezas, y superar limitantes de cada medio, o sea, no menospreciar, ni lo 100% áurico, ni lo virtual, o sea, tan absurdo es creer, que se puede aprovechar, solamente en un aula, como absurdo es creer, que se puede aprovechar, totalmente en línea, o sea, yo creo que hay que aprovechar, las fortalezas de cada variante, y superar sus debilidades, en este sentido, hablamos de producir sinergias, y crear nuevas situaciones, esta es una señora de un pueblo, que se llama Totoclan, donde hacen yogur, y las señoras, cuando trabajan, luego toman cursos de cómpluto, y aprenden a comercializar su producto, y todo eso, bueno, centrar la gestión, lo que vengo diciendo desde el principio, centrar la gestión, son procesos esenciales, y circunstancias propiciadoras, o sea, no basarse solo en las circunstancias, y olvidarnos de los procesos, sino, en las circunstancias, el equipamiento, y todo eso, y la manera en que lo propicia, ahora, aquí nada más, así como una lectura, que hay, claro que hay cientos, son las últimas que estaba leyendo, una es, este libro de Luz Adriana Osorio Gómez, se llama, Interacciones en Ambientes Híbridos de Aprendizaje, que es a partir del aula, porque también lo híbrido, a veces parte de lo virtual, y lo incorporado, este libro de Adriana Osorio, más bien parte, de escuelas, donde deciden incursionar en ambientes híbridos, este libro de Eva Fernández, este lo pueden encontrar en internet, se llama, You Learning, o sea, como aprendizaje ubico, que está en todos lados, You Learning, el futuro está aquí, de Eva Fernández Gómez, el otro es un librito, que se llama, por una docencia significativa en entornos complejos, que trata de cómo los profeses, tienen que andar moviendo, además de que en su misma situación, el aprendiz, su curso está como en diferentes medios, luego a veces, corren a una prepa en la noche, en la mañana, trabajan su curso en línea, a mediodía van y dan un curso en la universidad, al rato están dando una videoconferencia, bueno, la idea de este texto es, de que no hay que prepararnos, como profesores, para una sola situación cierta, que siempre va a ser así, sino que la idea del libro es, hay que prepararnos, para enfrentar situaciones, diversas, complejas y cambiantes, y ahí, preocuparnos más bien, por lo esencial, para aprender en diferentes medios, las otras son sitios de internet, que también se me hacen interesantes, para esto, por lo esencial, es un sitio de la comunidad británica, donde tiene toda una red así, habla anglosajona, donde comparten cursos, programas, materiales, yo creo que es el mejor ejemplo, que yo conozco, de una red de aprendizaje, a nivel mundial, y que ahí se ve el uso de todo, lo mismo de repente vemos, como una tribu africana, está utilizando celulares, como de a 20 dólares, para un proceso educativo, como lo más sofisticado, ese sitio y me gusta mucho, la otra es una universidad peruana, Uladesh, que trabaja así como de manera integral, lo que ellos llaman, Blender Learning, en el caso de la Universidad de Guadalajara, hay dos centros universitarios, o sea, la Universidad de Guadalajara, somos 16 entidades académicas, o sea, 14 centros universitarios, esto es una universidad monstruosa, como con 200, 10 mil estudiantes, entonces estamos organizados, en 16 entidades académicas, y de esos centros universitarios, o el que están del norte, es en la zona huichola, ese trabaja ya con una modalidad así combinada, y el centro universitario de Valles, que está en la zona cañera y tequilera de Jalisco, también trabaja con una modalidad así, podríamos llamar de como mezclada, aunque ellos usan mucho el inglesismo de Blender Learning, yo lo uso para que me entiendan, pero no me gusta el término, este es un portal dedicado solamente al aprendizaje, con dispositivos móviles, se llama Mobile Learning Portal, y COSU, también es un portal dedicado al aprendizaje, en ambientes móviles, bueno, eso sería todo por mi parte, solo espero su participación, muchas gracias.